Ministro, queremos conocer su opinión con respecto, primeramente, agrodinámica, y segundo, cómo lo ve a Paraguay en el tema productivo, hoy por hoy, 22-24, 22-30. Es un gusto estar en esta expo agrodinámica que hoy está, yo creo que con más brillo que nunca, 35 hectáreas llenas de expositores, tecnología, a los productores entusiasmados, está interactuando con las empresas expositoras, yo creo que es un reflejo de la buena salud que tiene la cooperativa Colonias Unidas y el sector productivo de Itapúa, lo que nos hace estar muy orgullosos, muy optimistas y de ver el país que queremos en esta región. ¿Cómo se ve la próxima comercialización de la producción de la zona productiva de Paraguay hacia el exterior, Ministro? Bueno, lo que primero... ¿Hay demanda? Sí, en lo que se refiere a nuestros productos, estamos pasando por una etapa que si bien muchos hablan de crisis de precios, para nosotros es una oportunidad una región productora, estamos con una perspectiva de buenos precios y como el año está viniendo muy bien, estamos viendo los cultivos de soja que están con muy buen desarrollo, eso nos hace estar optimistas, tenemos unas 3.700.000 hectáreas, con un rendimiento moderado a bueno, estaríamos alcanzando o superando las 10 millones de toneladas, que yo creo que con eso el productor va a poder amortiguar, paliar, el mal rato que pasó por la sequía de la anterior, y bueno, y eso nos hace estar optimistas, también hay que tener en cuenta que una buena cosecha mueve toda la economía nacional y eso estaría dando un impulso necesario. Estamos esperando una lluvia la próxima semana, ojalá tengamos otras a mediados de diciembre, con eso ya vamos a estar durmiendo más tranquilos. Ministro, ¿cómo es su lectura con respecto a la producción de la zona del Chaco, Paraguayo? Cuando nosotros, mucha gente no conoce esa región, sabemos que es potencial, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo no diría tanto de potencial, ya hay una producción importante que está creciendo y que tiene unas oportunidades, una potencialidad tremenda de crecer. El Chaco, vamos a estar el viernes en el lanzamiento de la campaña de siembra de este año, que yo creo que va a superar en algunos rubros mucho lo que se hizo el año pasado, hay un crecimiento muy importante de lo que es el algodón, que yo creo que vamos a estar cerca del 100% más del año pasado, hay mucho entusiasmo, y los otros rubros tradicionales, sumado a esto, la soja y el maíz también que está creciendo. Además de esto, el Chaco también se está recuperando de un periodo muy seco, que ha afectado seriamente, sobre todo, su producción láctea, que fue la más golpeada, y la ganadería también, ¿verdad? Pero el sector lácteo es el que más sufre cuando tenemos tres años seguidos de sequía. Por eso también, de manera público-privada, estamos explorando alternativas para resolver el problema hídrico del Chaco. Hemos visitado la semana pasada una región de riego del Brasil, donde estamos evaluando las experiencias para ver cuáles podemos aplicar en nuestra región. ¿Algo más que te grabe, ministro? No, simplemente felicitar a todos los productores, a los directivos de Colonias Unidas por esta magnífica exposición, por este esfuerzo que han realizado, a las empresas y a todos los que están presentes en esta feria, que realmente nos llena de orgullo a todos. Muchísimas gracias.